Ández Martínez. Gracias, presidente. La Junta de Castileón ha puesto en marcha medidas para algunos ciudadanos de esta comunidad autónoma, porque parece que para el vicepresidente o para cargos públicos del PPI Ciudadanos, también la fiesta de Medinaceli, pues parece que no las cumplen. Algunos dimiten, otros no dimiten, pero resulta que el presidente de la Diputación duda del sarado de Medinaceli o el propio alcalde pone en duda también la fiesta de Medinaceli. Por cierto, está a espera de una sentencia por prevaricación. ¿La Junta de Castileón es coherente en las medidas de prevención y control del COVID-19? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, la Junta y la Consejería de Sanidad han adoptado todas las medidas de prevención y control del COVID-19 adaptadas a la enorme envergadura de la pandemia, a la situación sanitaria y epidemiológica, al marco de cogobernanza planteada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al grado de conocimiento, a las evidencias científicas disponibles que inicialmente no existían y que se han ido creando, y a las líneas fijadas por los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, CDC y ECDC. Y, como dice bien la ministra de Sanidad, en todos los frentes hemos ido desplegando las herramientas de las que hemos dispuesto y acompasando las medidas con las circunstancias que sigan produciendo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Sí, señora consejera, hemos visto cómo en el último año se han ido modificando los criterios, donde nuestros hosteleros con las políticas de la Junta no tienen ni seguridad ni viabilidad de sus negocios, porque con este baile que parece la yenca van a acabar completamente con ellos. Pero lo que la gente ya no entiende es el cierre del interior de la hostelería de 33 municipios y con positivos que no viven en esos municipios actualmente. Ustedes están invitando a la movilidad de la ciudadanía, a que recorran la avenida Salamanca de Valladolid, a que crucen una calle en León, a que atravisen una pasarela en Soria. La prudencia, la que llama la consejera de Sanidad, Verónica Casado, choca frontalmente con el sentido común. No lo dice este procurador, lo dice Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila y presidente del Partido Popular de Ávila. Ni entienden, ni comprenden, ni apoyan la decisión y muestran el total rechazo a las medidas de la Consejería de Sanidad. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice el Partido Popular, el partido del señor Mañueco. Pero hablemos de los afectados. En el Bierzo estudian acciones legales para que la Junta explique el cierre del interior de la hostelería, porque ustedes no explican las medidas ni las razones para tomarlas. No explican absolutamente nada. Y lo que es más grave, se reúnen y después de reunirse dicen lo contrario a lo que han dicho en la reunión. Ustedes están obligando a un sector a estar cerrado. Están demonizando la hostelería. Están maltratando a 20.000 empresas, a 78.000 trabajadores, que representa más del 10% del PIB de nuestra comunidad. Al sector le parecen injustas la rapidez para tomar las medidas restrictivas y la lentitud en gestionar las ayudas. Su gobierno está estrangulando al sector de la hostelería con subvenciones que conllevan un gasto y que tienen a mayores de los que ya tienen corrientes. El agua, la luz, la electricidad, la televisión. Más de siete meses para convocar esas ayudas. No llegan las ayudas comprometidas hace meses. Siguen sin cobrar. ¿Y las ayudas directas? Mejor no hablemos. Mire, ayer un hostelero soriano decía que IGEA es un mentiroso compulsivo. Y es que, consejo de gobierno tras consejo de gobierno, lo podemos ver. Señorías, hace meses que deberían haber pasado de las musas al teatro. Deberían haber activado las ayudas, pero no lo han hecho. Habiliten ya la partida de 162 millones de ayudas directas para cubrir los gastos corrientes del sector de la hostelería. Dependiendo del municipio, claro, porque depende del municipio. Pueden abrir o no pueden abrir, pero no más subvenciones. Desarrollen líneas recogidas en el convenio que firmaron hace 15 días. Y si no son capaces, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Márchense! Gracias. Para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, afortunadamente los datos lo explican todo. Y los datos están ahí. Y cuando se hacen determinadas actividades suceden cosas. Y cuando no se hacen, suceden otras. Y eso, les guste o no, es evidente. Es evidente que hemos tenido una pandemia con una envergadura absolutamente extraordinaria. Ha contagiado a 221.515 personas en nuestra comunidad. Solamente esta patología ha ocupado una sola patología. Ha ocupado el 40% de las camas habilitadas en planta. Y ha llegado hasta el 212% de las camas estructurales. Es decir, es una enfermedad muy grave que se está llevando por delante a muchísima gente. Y hay que tenerla mucho respeto y hay que trabajar mucho por ella. Por otra parte, la toma de medidas de prevención y control han ido variando en función del conocimiento, efectivamente, que hemos ido adquiriendo con el coronavirus. Se ha ido avanzando en cuanto a medidas de protección universal, como el uso generalizado de mascarillas para toda la población, cuando se descubrió que había otras formas de contagio, aparte de las gotitas de fluje, que eran los aerosoles. Y se mantuvo todo el rato la mascarilla. El avance en medidas de protección individual, como mejorar la ventilación de espacios cerrados. El avance en pruebas de detección, como las PCRs, los test de anticuerpos y los posteriores test antígenos de segunda generación. Pero también hemos ido comprobando de las manos de las evidencias, de la mano de las evidencias científicas, de estudios internacionales, que, señoría, en estos momentos ya hay muchos, que nos dicen cuáles son los lugares de mayor contagio. Y lo dicen claramente. Y cuando se tocan esos lugares de mayores contagios es cuando estos contagios se controlan. Se ha dicho siempre que el incremento de movilidad y el incremento de contacto social están en la base del contagio por coronavirus. Por ejemplo, solo en la primera ola hemos tenido el confinamiento total, manteniendo numerosas actividades abiertas en las sucesivas olas que otros países de nuestro entorno han clausurado totalmente. bares y restauración interna dentro y fuera, colegios y universidades, peluquerías, comercio pequeño. Es decir, nosotros nos hemos situado en los décimos y, a pesar de estar los décimos, hemos conseguido el mismo efecto que otros con mayores medidas restrictivas en comunidades que ustedes gobiernan. Como bien sabe, el coronavirus es un virus sobre el que hemos ido aprendiendo con el paso de las semanas y aún nos queda, nos queda todavía mucho recorrido. La ciencia ha sido un gran aliado en la lucha contra el virus, pero también posee sus limitaciones. Nuestro conocimiento sobre las medidas más efectivas de prevención, medidas efectivas de protección e incluso avance en materia de vacunas se han ido mejorando con el avance de las semanas. Ha sido una situación totalmente desconocida para todos que hemos ido adaptando a la velocidad de la ciencia que nos ha podido permitir. Desde luego, esta comunidad hemos seguido siempre las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades y no solamente para el coronavirus, sino también para su gestión y las herramientas que han emanado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El objetivo de esta comunidad siempre ha sido la prevención de los contagios, de las hospitalizaciones y de los fallecimientos. Hemos sido una comunidad que ha aplicado medidas restrictivas basadas en evidencias. Hemos sido los décimos en toda España en estas medidas, como he dicho antes. Y aun teniendo en algún momento tasas más elevadas en la tercera hora de contagio, hemos conseguido disminuir las tasas de ingresos y de letalidad por coronavirus en relación a otras comunidades con menores tasas de contagio. Señoría, como dice literalmente la ministra, su compañera de partido, la batalla epidemiológica no tiene fronteras y es difícil de vencer porque el virus se nutre de nuestras condiciones más humanas, de nuestros afectos y el contacto con nuestros seres queridos. Es un virus muy contagioso que se aprovecha de nuestra interacción social y el contacto con nuestros seres queridos. Propongo que a esta lucha contra la pandemia, que es una guerra sin tregua, se sumen ustedes y se sumen de manera importante. Espero que su grupo parlamentario no continúe poniendo palos en las ruedas, sino que se sume a la guerra contra el virus, que es una guerra en la que tenemos que estar todos y también su grupo. Señoría, aunque sea raro que les tenga que pedir lo que les pide la ministra a su oposición, lo hago. Dejen de restar, todavía están a tiempo de sumar. Muchas gracias. Gracias.